¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, a mí me encanta el ritmo de esta isla Hay un lugar muy lejos de la gran ciudad Hay mucho sol y es muy divertido estar En alto o en tren no puedes llegar Más todo en este sitio es felicidad La iglesia está rodeada por el tierra de mar Hay brechas callas y palmeras que disfrutar Solo imagina todo lo que puedes ver En la isla hay muchas cosas que puedes hacer ¡Sabor! Es un trozo del tierra con agua alrededor Azul es una montaña y también vegetación Aves, palmeras y una brisa tropical En la isla encontrarás ¡Uuuh! ¡Uuuh! Los negros te saludan al despejar El color de las mariposas es especial Y si es una rica montaña que quieres probar Hay pastillas de bananas para saborear Es un trozo del tierra con agua alrededor Azul es una montaña y también vegetación Aves, palmeras y una brisa tropical En la isla encontrarás ¡Uuuh! 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 Es un trozo del tierra con agua alrededor Al centro una montaña y también vegetación Aves, palmeras y una brisa tropical ¡Uuuh! ¡A la isla encontrarás! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El la isla encontrarás! ¡Vamos todos! ¡A la isla encontrarás! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh!